Provincia San Juan Bautista del Perú Padres Dominicos, siempre arriba En el momento en que el día del campesino El futuro se ha desarrollado por la ciudad de San Rico y lo hará tanto en su vida por la ciudad de San Domingo. ¿De qué se ha desarrollado con la ciudad de San Japón? La situación en la ciudad de San Mugas. ¿Por qué? ¿Por qué? Los expertos de este país se nos pide mucho y mucho más. Entonces, en este país, se lo he observado. Esto es lo que se llama Liturgia de la Palabra Churayimashashuan Pash, que es el Evangelio de Lucas en el que se llama el Evangelio de Lucas Capítulo 9, versículo 51 al 62 en que se llama La Palabra Churayimashashan Pashat. En este caso, a la Palabra de la Palabra de la Palabra de la Palabra de los Evangelios de Lucas Jesús paita neergan Adohkunapas t'okoyohmi Palah orpikunapas esayohmi Diospa kachamoshkan Runajka icaca Manangancho maipipuñanpas neergan Chaimantatah jogronatan neergan Gepaita hamuy neergan Paitag nirkan, señor ni, simikimanta risag taitaita ampamog, jaimantatag ghipakita jamuzag nispa. Jesús paita nirkan. Hina guanyokunaka ayakunapi ampakamujunku, kanka ghipaita jamuy, diospaximinta uillamunakipag nispa. Huk runapas Jesús ta neyarkantag, señor ni, nokapas kangwampunin risag, ichaka simikimanta wasipikah kunamantarag kacarparikamusag nispa. Hina jesus kapaita nirkan, pipas, yapuna, hap ikunata ghipaman kawaspaka, manang diospa kamachikunyinta huntaita ating manchu nispa. Hina datak munaita waikipana ikunan, dios nyinjiz, taitanjiz, rimapayawanskai santa gilgampi, kawarishanjiz, asyuanpas, jesus runakunata wakaskanta, hamuy, khipaita, nukasimimanta, willyakamuy nispa nispa nispa. Hina tan kunan, liapang runata nukankista wakawalianjiz, dios nyinjiz, kinsat agat kausaypi tiananjizpag. Hina tan kunan, matrimonio pi ancha tapu ni kausarinang kupak. Hina datak asyuanpas wakayantak, sacerdote hina kanang kupak, hina datak wakin runakun tapas yusin su wakayantak soltero, hina datak soltero ima, munaita kausay niin kupi, tiha kunang kupak wajakpana ikuna. Kinsa munai kausaypi wakawancis, dios nyinjiz, taitaya kunan munaita yuyarichawancis kipi. Ljapang runa kan suwakas ka, itiak ka, cia ikunabe polisyazpa nukanjiz ka yusinzmanta, willyak nispa nispa ni pa jipak seminta. Hina nispa 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 nispa. En la segunda, en la segunda, en el grano, se nos governmenta. Cuando nos dicen que son los conflictos, todos los problemas van a poner en el grano. Ni siquiera es como un conflicto, esto no nos propone. Por otro lado, a gente dice que es un conflicto sexual, como un conflicto sexual, no vamos a tener miedo. Y aún así pueden ser que los sueños de Dios son los que están sentidos. Cuando dicen que los sueños son los que están sentidos, los que están sentidos. Los sueños de Jesús son los que están sentidos. Si sepan que unless no hacen las calles de Dios, también pueden hacer la llave de Dios. Por eso es que usted dice que el Señor los sueños. Porque tú sabes que los sueños tienen que hacer las calles, yろ a nosotra los cuestion cheers con Project Pante y uno que acepta en el Señor y su impongencia por la Reina que además diera aprobación, en el kabjuico remonta que hace nosotros la Reina� durante un llamada Mundial y Belén товos cuidadosos más diferentes y en el que hemos N chiliado y el Espíritu Santo ¡Ama va a ir para nadie que esta con caronkicho! ¡Que viene con la parte de abajo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!